El gobierno municipal de San Gil sigue en la gestión para que medicina legal siga en San Gil, así lo oficializó el secretario del interior o de gobierno. Un conato de incendio en el sector del Ragonés y causó alerta en la comunidad. Este jueves 13 de septiembre, paro nacional de educadores. En San Gil habrá programación especial. Espere en el lente ciudadano de Tele San Gil la denuncia de la comunidad en José Antonio Galán ante el mal estado de la vía de acceso. Si hay control a residuos en la calle décima y habrá control en el sentido vehicular, dicen autoridades. Agua con turbiedad estaría llegando a las residencias de algunos sectores de San Gil, Acuazán responde. El liberalismo de las provincias Guarantá, Comuneros y Vélez se reunió en San Gil. Dirigentes del Partido Liberal coinciden en que el liberalismo debe llevar una candidatura única a la alcaldía de San Gil. Personas que se dedicaban a desguazar motocicletas fueron capturadas por la Policía Nacional. Organizaciones campesinas realizarían movilización por cierre de la emisora La Cúpula del Socorro. Ciudadano venezolano devuelve cartera con dinero a su dueño en Bucaramanga. En Deportes El Estadio Ciro del Palomo Silva abrió nuevamente sus puertas a los practicantes del fútbol sangileño y la región. Preocupa el deterioro de los filtros que ocasiona el encharcamiento del terreno de juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!